El video de hoy es bastante breve pero trae una historia digna de contar porque después de todo, ¿quién no disfruta de una trama de venganza? ¿Quién no conoce a algún Sergio? No importa si es Keanu Reeves matando 6754 tipos porque alguien le mató el perro o Uma Thurman buscando a Bill durante dos películas para liquidarlo o si es Charles Bronson saliendo a fusilar malhechores en el Vengador Anónimo 1 y el Vengador Anónimo 2 y 3 y 4 y el Vengador Anónimo Valoeste Lo cierto es que todo el mundo disfruta de estas películas sobre la venganza Todo el mundo excepto Brasil, un país donde no tienen ni idea quién es John Wick ni Charles Bronson, ni John McClane, ni Rambo, ni Terminator porque ellos tienen su propio héroe de acción brazuca El gran Joao Amorim ¿Y quién es Joao Amorim? dirás vos ¿Quién te conoce? Por lo visto y por lo poco que se puede averiguar por internet es un cantante gordito y simpático que fue famoso en los 80 y que no sé en qué momento se pasó al cine de acción No tengo idea cómo este buen hombre de camisas coloridas y con una gran discografía en el mercado brasilero quiso convertirse en un héroe pero la cosa es que en 1988 aparece en la película calibre 12 donde actúa como un extra que anda cantándolo más bien y de la nada le pegan un tiro en la guitarra Y si vos te estás preguntando cómo puede ser que la madera fina de una guitarra pueda tener un balazo aguanta un poco que todo el universo de Amorim es muy raro como su próxima película Hombre sin Tierra donde se pasa practicando el manejo de armas disparando hasta con dos pistolas a la vez pero después termina peleando con lo que tiene a mano En el forastero del 2000 Amorim ya es protagonista en una película que nos deja una de las mejores escenas de la historia del cine mundial la presentación de la sensual protagonista escribiendo boca abajo con un mate gigante dando vueltas esta película tiene momentos de acción increíbles como Amorim defendiendo a su dama con una movilidad bastante limitada o una escena donde en el medio de un tiroteo el héroe se cubre detrás de una pava gigante pero más allá de la acción su gran contribución es esta parte que es una escuela sobre cómo filmar una escena erótica Amorim siendo seducido por su novia tapada con una toalla que le tira su ropa interior para que la abuela y que después de un baile súper sensual termine seduciéndolo con un buen sorbo de mate amargo yo igual les digo algo no saben el asco que me dan todos asco en Django Bravo el tipo se pasó de bando y quiso actuar del tipo más malo del mundo y mirá si no será malo que se está tomando una cachaza detrás de otra hasta que el barman le quiere cobrar y se pudre todo y si algún ayudante tiene algún problema con que ande matando barmans le pega un tiro a él también y si alguna otra persona tiene problemas que ande matando a gente que ayuda a los barmans también lo liquida igual esta película no es para cualquiera porque tiene escenas tan crueles y tan injustas como la del pobre gaucho que va caminándolo más bien y de la nada lo muerde una víbora y lo desintala de la vida o escenas como todas las de Amorim que sigue tomando cachazas y como no le da el límite de la tarjeta de crédito decide seguir matando a los que le quieren cobrar o el tremendo enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las temibles pandillas brasileras en resumen Joao Amorim es un tipo que con la misma facilidad te puede cantar un folclore brasilero o matar a un montón de gente con toda la sangre fría y para ver un ejemplo de las obras de arte que se manda este cantante pistolero vamos a ver de cerca una de sus historias más cortas pero sin dudas la mejor obligado a matar de 2004 una de las películas de acción más grandes de Brasil no sin antes decirle que me perdonen si me mande una cagada con el idioma porque no entiendo una palabra del portugués pero esta historia es un ejemplo de que el buen cine trasciende el lenguaje por lo que vamos a arrancar con la película que tiene un elenco formado por Bombacha, Lucy Mara, el negro de la gaita y el increíble Hulk y que comienza con una madre y una hija que andan re tristes porque lo extrañan mucho a su padre porque no sé a dónde se fue pero al ratito nomás pasamos a otra escena donde están tomando unos mates y aparece el protagonista el tipo está re contento y re feliz con reencontrarse con su familia y se abrazan entre todos y yo lo único que espero que a esta pobre gente no le pase nada te lo pido por favor eh pero bueno les pasa nomás porque se sientan a tomar unos mates en el sofá con ese mate que debe llevar un kilo y medio de hierba cuando de repente a la casa llega un elenco recontravariado de pistoleros y maleantes tan variado que parece que salieron de diferentes épocas como este que tiene un sombrero de los años 30 este que es más gaucho que el Martín Fierro y este que parece salir de una de las temporadas del Marginal ahora mirá lo que son los efectos especiales que se mandaron con un pedazo de fruta para simular un balazo mirá lo que son los efectos de la última de Flash en pleno 2023 mirá lo que son los efectos de la última de Thor y los brasileros hicieron semejante escena solo con un pedazo de fruta encima de una camisa tiene que cerrar el estadio los genios hacen eso mientras la mujer sigue llorando y mientras nos preguntamos cómo puede ser que Amorín haya matado a un delincuente con una sola trompada nos queda la duda de quién es esta gente y por qué vinieron a liquidar a un tipo que recién llega de viaje pero no hay tiempo para responder nada porque cuando el gaucho más malo de la banda se quiera aprovechar de la mujer pasamos a ser testigos de una de las escenas más violentas y crudas de la historia cinematográfica brazuca por lo visto no hay mejores policías que los de Brasil porque ni siquiera tenés que llamarlos sino que aparecen de la nada así que la banda de gauchos brasileros con sombreros de koboi y campera de villeros tienen que rajarse de la casa los maleantes se las pican la policía llega en uno de los móviles policiales más raro que vi en mi vida y uno de los agentes confirma el tremendo dato de que una persona no sobrevive a un balazo en el medio de la frente pero bueno la historia podría haber terminado acá pero no porque nos enteramos que el gran amorín contra todos los pronósticos sobrevivió al pedazo de fruta en su panza por lo visto la gente que nombra al herido en el sofá y a la mujer muerta en el piso no se dio cuenta que hay un difunto tirado en el medio del comedor pero bueno lo importante es que amorín sobrevive la pobre esposa muere y la nenita queda viva y todo eso cuando recién pasaron 6 minutos de película estoy tan sorpresa como todos ustedes de la nada nos vamos 3 meses para adelante y vemos a nuestro protagonista que va de visita a la casa del alcalde y le dicen que la misma banda de delincuentes los recagó a palos y la policía se pone a averiguar y otro vecino dice que le robaron unas vacas en su campo por lo que todos llegan a la misma conclusión hay una banda de gente mala dando vueltas gente mala que le hacen mal a la persona una chica colorada está mirando todo lo que pasa detrás de un árbol es la hija mayor de amorín que estaba de viaje y se salvó del tiroteo se saluda con su padre y no la vemos nunca más en la historia pero antes de que desaparezca amorín se la lleva a un asado donde hay unos gauchos brasileros tocando el acordeón y una señora haciendo un solo de armónica amorín sigue mal por el tema de su mujer asesinada así que se va a tomar algo a un bar en compañía de este amigo y este amigo y este otro y este otro más y cuando todos los personajes terminan de entrar el tipo se pide un buen whisky en la barra y acá sale a relucir el costado cantor de amorín porque los músicos lo invitan a cantar y el tipo se manda un temazo acompañado por un músico tan pero tan bueno que le puede sacar sonidos de trompeta al acordeón pero bueno meta canto y meta whisky y meta acordeón que de la nada llega Godoy el jefe de la banda de delincuentes y se arma el quilombo adentro del bar y si vos pensás que es raro que los malos se escapen sin que nadie les pegue un tiro estando a un metro de distancia más raro es lo de este tipo que lo contrataron para morir no una sino dos veces porque es el mismo difunto de la casa hace mucho que no vi algo tan ordinario y tan ignorante después de la huida Godoy reúne al sindicato de chorros y les dice que tienen que ponerse las pilas y liquidar al gordito cantor póngase a laburar loco ok el país lo necesita vaca de bajos, forros y de paso hablan con un amigo de amorín que tiene menos códigos que Icardi y dice que se los va a entregar mientras tanto el gaucho que mató a la esposa de amorín que todavía no se cambió la ropa anda persiguiéndolo con todo el sigilo del mundo pero no se da cuenta que los policías lo están siguiendo con todo el sigilo a él así que mucho sigilo para agarrar desprevenido a su víctima pero lo terminan liquidando hace dos segundos le conté la historia paralela del doble agente que es amigo de amorín pero que habla con el villano y les dice que se lo va a entregar el tema es que no entendí muy bien por qué pero de la nada no confían más en el traidor y lo revientan al toque aunque menos entendí la capacidad que tiene el tipo para seguir respirando después de muerto ¿qué es esto? son faragones los hijos de los extraterrestres ancestrales ¿cuál es? no sé si se acuerdan que cuando se armó todo el quilombo y le pegaron un tiro al pobre amorín y le mataron a la esposa la hijita estaba presente y que después un moderno cartel nos avisaba que pasaron tres meses en la historia el tema es que en esos tres meses la chica como es natural creció un poco un poco como 15 años y si a vos te sorprende este raro proceso biológico donde una niña en tres meses aumenta de tal manera su masa y tamaño que llega a tener una consistencia de alguien 20 años mayor espera cuando te cuente que justo, justo, justísimo de casualidad se puso de novia sin saberlo con el tipo que le mató a la mamá ¡tan criatura estúpida! y que te cuento que para seguir con las casualidades llega el suegro a la casa y le dice yo a vos te conozco de algún lado pero el tipo le dice que no, que debe ser que se conocen porque él vivía en Jardín da Serra y acá se tendría que haber terminado todo pero la chica llega a una de las deducciones más raras de la historia del cine así que la deducción sería algo como si vivís en Jardín da Serra mataste a mi mamá pero bueno el tipo le dice ahora que me descubriste te voy a reventar y de la nada aparece Amorim porque se acordó que lo conocía de algún lado y le convida un poco de plomo igual muchos no se preocupen por el muerto porque pasa no sé cuánto tiempo y llega la policía y llega el forense y el cadáver todavía sigue moviendo las manos la película termina con los secuaces del villano que van cayendo de a uno como este tipo que está sentado lo más pancho y la policía usa su poder de sigilo para llegarle de atrás y meterlo en cana y después de terminar con toda la banda muerta o detenida llega el final entre Godoy el malo de la barba blanca y Amorim el cantante pistolero que justo lo está esperando detrás de una pared y la verdad ¿saben qué? lo digo siempre, uno menos y el final no tiene muchas vueltas porque ahí nomás Amorim se va a la mierda y abandona para siempre las calles sin asfaltar del pueblo brasilero y mientras nos muestran un flashback de cosas que pasaron hace 5 segundos a mí me quedaron una banda de preguntas para hacerle al guionista ¿Por qué después de matar a 150 personas el tipo le regala la pistola a un amigo con el peligro de que lo metan en cana a él? No, no sabes, no contesto ¿Qué tipo de danonino super poderoso tomó la hija para crecer 20 años en 3 meses? Ni idea ¿Por qué la chica de pelo colorado no aparece nunca más? Tampoco contesto eso ¿Quién acomoda el sofá de su casa de manera tal que tape la puerta? Tampoco lo sé Las únicas dos certezas que tengo del final es cómo zafó a Amorim de que no lo metan preso por matar a sangre fría y lo hizo simulando una escena super creíble de suicidio Todo indica que fue él quien se mató Y la otra certeza de esta historia es quién es el verdadero héroe porque el que más trabajó y sacó adelante la película no es Amorim, ni la policía, ni los pistoleros, ni nadie El verdadero genio es el guitarrista que hay atrás que si no se dieron cuenta no deja de tocar durante la hora que dura la película Crímenes a sangre fría Una historia de venganza Un pistolero que canta folclore y gente que se sigue moviendo después de muerta Después de todos estos momentos cierro este resumen de la gran obra de Joao Amorim No sin antes pedirle que se suscriban y que comenten y que le den like al video y todas esas cosas que ayudan muchísimo al canal Y de paso si tienen ganas de dejar su aporte económico pueden hacer clic en el botón de super gracias que anda por ahí abajo Les dejo también mis redes sociales por si quieren mandar alguna sugerencia Y ahora sí Después de esta catarata de acción brasilera me despido hasta el próximo video El mejor del mundo El Blue Label de Johnny Walken Es una elixir